¡Líderes indiscutibles en espectáculos y difusión de lo nuestro! ¡Producciones Festival Musical! ¡Presentando a la señora modista! ¡Nina! ¡Nina Paukart! Todo empezó como jugando, nunca pensé quererlo tanto. Todo empezó como jugando, nunca pensé amarlo tanto. Pero ya ves, te quiero tanto, aún así no estás conmigo. No importa si estés con otra, mi corazón te sigue amando. Mi corazón siempre te seguirá amando, seguro estoy de este sentimiento sincero. Palabras benditas, de una mujer que se conoce la dicha y la felicidad. Nunca pensé quererlo tanto, nunca creí amarlo tanto. Nunca pensé quererlo tanto, nunca creí amarlo tanto. Pero ya ves, estoy sufriendo. Pero ya ves, estoy sufriendo. A encontrarlo también, nunca emocionado tanto. Solo sé que el corazón fue, estoy sufriendo. Solo sé que el corazón fue, a quien tanto yo amé. Esta linda melodía del poeta Johnny Campos Gracias Toma, toma, toma Y nos vamos a caer Pedro Ruiz Pagua grande, pagua chica Nueva Cajamorca Chachapoya Rodríguez de Mendoza Cuidado con el pulche Acá Y este es el nuevo ritmo El baile del pescadino Muevemos la rodita Y aquí para allá y allá para acá Mesa cinturita Fuentecita, fuentecita Vamos, también palasque Esta es la pateadita Como en su tierra linda Jalango Música 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 Música